les saluda el capitán a mi delfines numismáticos vigente de expresión a mi primer suscriptor al último y espero les guste este vídeo voy a ser un poco práctico y ahora les estoy mostrando el penny de el 2000 es decir le dieron conmemoración al milenio como se le conoce y le hicieron promoción al penny como se le dice el penny cheerios hay un dólar de sacrawea que se le llama el dólar de cheerios ese dólar ahora mismo se está vendiendo en un grado 68 y como es el primero se está vendiendo por en subasta 9 mil dólares es lo ahorita lo alto que ha subido pero se está vendiendo por más recuerda que siempre el número uno siempre va a valer dinero que hay por ser el número uno ahora recuerda siempre van a haber números unos y van a haber varios números unos lo que tienes que pensar lo que tienes que fijarte número uno es ms que sea 66 número uno como en este caso es color rojo rd significa red rojo y vas a ver también que está el ms 67 001 eso lo que quiere decir es que es el primero grado 67 en este caso es grado primero grado 66 es el uno el primero entonces el ahorita el penny de cheerios grado 68 se está vendiendo en 1299 dólares por ser el primero ms 68 1 otro detalle que tiene que tomar en cuenta es que si es el primero de san francisco denver filadelfia como en este caso este es el primero de filadelfia así que eso también tiene que ser el número uno hay muchas personas se confunden y es lógico porque muchos números y muchos cambios pero es una orden que así se lleva en la certificadora y es para que no se confundan las piezas no se confunda el récord no se confunda todo lo que ellos llevan en orden en los documentos vuelvo repito ms 66 este es el primero en grado 66 he visto el primero en grado 67 he visto el primero en grado 68 pero de filadelfia de filadelfia y todos son número uno o sea este 66 es uno el del 67 es uno y el del 68 es uno con la diferencia que en el estado bueno es de filadelfia si fuera ms 66 correcto 001 pero fuera de denver quiere decir que es el primero como este pero este de filadelfia y el otro es de denver y y puede haber otro que es ms 66 001 de san francisco por eso hay que poner mucha atención en 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 todos esos pequeños detalles que son muy importantes así que espero les guste el vídeo les guste la moneda y es la famosa eh promoción cheerios así que bueno cuídense mucho les deseo lo mejor de lo mejor éxitos vamos sí ya